De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos en una nueva vida Una nueva vida todos los días Ya lo hemos dicho y lo vamos a decir siempre Cuando abren los ojitos en la mañana Señor, un día nuevo Una oportunidad más De hoy día ser un poquito mejor que ayer De hoy día acercarme un poquito más a ti Que tu corazón y el mío estén ahí Un poquito más unidos Para que seas tú el que pueda ir Mandando en mi vida Y yo pueda ir achicándome Así es hermanos queridos Y cómo lo podemos lograr A través de este alimento A través de esta palabra Y vamos a ir viendo Ya tenemos alguna lucecita Que nos ha dado esta carta de primera de Pedro Como nos da tan, tan, tan simplecito Nos va mostrando el camino Nos va diciendo Mira por ese camino Vamos a seguir al Señor Ay por ahí Yo te estarudo El Señor Como me ablandó Como con su amor Como fue guiando Eso que nos dice Él Que hacer contigo también Que tengamos esa luz Y por eso Aquí en Primera De Pedro 1 15 16 Mira lo que nos dice Mira como nos ayuda Y dice Por el contrario Sean santos En todo su comportamiento Como es santo El que los ha llamado Pues está escrito Sean santos Porque yo soy santo Palabra Palabra de luz Palabra de amor Este alimento Tú dirás No Es ridículo Como me está pidiendo Que sea santo Santo está en los altars Y yo no estoy ahí Para martirizarme Para que me corten la cabeza Para que Me hagan sufrir No Entonces santo Para otro Ya Pero no El Señor te está diciendo A ti A mi hermanita querida En el lugar en que estás En el momento En que estamos viviendo En la edad En que tú estás En la edad En que estoy yo Ahí El Señor quiere Que cuando tú Abras los ojitos Hoy día Sea santo Y como lo podemos hacer Es decirle Señor Aquí estoy Hoy día Todo tuyo Aquí Señor Haz lo que quieras Conmigo Como esa Cera blanda Hazla Acomódame Y si por ahí Yo estoy Por un camino Que no corresponde Rómpeme de nuevo Y empieza De nuevo A hacerme Y ahí el Señor Cuando tú te entregas A Él En este día En este momento Quiere que seas santo Quiere que seas santo No necesitas irte Por allá lejos A que te martirices No Ahí En tu casa En tu trabajo En el campo En la playa En la montaña En la cama Caminando Ahí donde tú Ahí donde tú estás Escuchando Donde tú estás Mirando Lo que tú Estés haciendo Lo haces De corazón Lo haces Por amor a Dios Y lo haces Lo mejor Lo mejor Que tú puedas Sin estar alegando Que no me gusta Que esto de nuevo Que hace frío Que calor Que tan pesado Que estoy aquí Que yo quería Voy para acá Yo quiero ir por allá Y no No Sino que sencillamente Señor Tú sabes Esto que estoy haciendo No es lo que más me gusta Pero si tú me lo has propuesto Y tengo que hacerlo Lo hago por amor a ti Y contento Igual como tú A pesar de tu sufrimiento Y vas alegremente Ofrecido Voluntariamente A entregar tu vida Por mí Y ahí estás siendo santo Santo Haciendo En el momento Que vivimos En el lugar Que vivimos En la edad Que tenemos En las circunstancias Que estamos viviendo Hacemos Lo mejor Que lo podemos Y lo hacemos De corazón Señor Corazón A corazón Trabajamos Y tú me ayudas Y le decimos A la mamita virgen Que nos ayude Y nos jura Con su manto La santidad Brota Hay tantos santos Que hay Que todavía no han llegado A los altares Con el tiempo Pero Han vivido Santamente Como tú y yo Tenemos que vivir Cada día Santamente En la voluntad En la alegría Y en el amor Del Señor Así que digámosle Señor Ayúdame Aumenta mi fe Ayúdame A hacer tu voluntad Ayúdame A que yo desaparezca Que seas tú El que vaya Y cuando yo vaya Por este camino Que no corresponde Tú me dices Vamos Volvamos Al camino Que yo soy La verdad Y la vida Y Yo estaré Siempre Contigo Para levantarte Y porque quiero Que hoy día Tú seas santo Porque tú Vas a ser feliz Y eso es lo que Yo quiero Te dice el Señor Que tú Seas feliz Digámosle Señor Ayúdame A no defraudar Era una tortuga Que quería Que quería Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que Yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba Y miraba Su enorme Caparazón Esto no me sirve Para yo ser Más veloz Y mirando al cielo A Jesús Se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz Le contestó Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Me da Amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos Sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo Lo que Me pesa Porque Siendo Libre Al fin Seré Feliz Y aquella Tortuga De un gran Beso Se libró Corría Tan fuerte Como Nunca Imaginó Y de aquel Milagro Predicaba Sin cesar Jesús Me libró De un gran Caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame Dame Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame 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 Gracias por ver el video.